Arrancan las competidoras, se fue de mano y tuvo tropiezos, la yegua Long In Place, número 3, aunque trata de recuperarse, ahora se queda última, la yegua Olin Cabas, salta rápidamente por la baranda, Hashtag Lucky, toma la punta, se recupera rápidamente Long In Place, está allí muy cerca, solamente dos cuerpos, en el tercero intenta movilizarse por el centro de la pista, la yegua Lylee Joyce, más abierta, intenta meterse por la parte, están a Tyler Crone, junto a ella aparece la Tordilla, la yegua Izibela, luego viene quedándose la número 7, Long Distan Love, penúltima para el 6, la yegua Mosler Image, mientras que la número 10, Olin Cabas, se ha quedado en el último lugar, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Hashtag Lucky, está adelante con Jevian Toledo, ventaja de cuerpo y medio sobre la yegua Long In Place, que está en el segundo, en el tercero aparece por dentro Izibela, luego trata de movilizarse la número 8, la yegua Lylee Joyce, en el quinto intenta meterse por el centro de la pista, Tyler Crone, luego lo viene haciendo Long Distan Love, penúltima para el 6, la yegua Mosler Image, y continúa el 10, Olin Cabas, en el último lugar, se defiende Hashtag Lucky, ataca Long In Place, por la parte externa, en el tercero Izibela, en el cuarto intenta meterse en la pelea Lylee Joyce, por la parte de central de la cancha, cuando ingresan ya a la recta final de la Rolpar, domina el 1, Hashtag Lucky, trata de colarse por segunda línea, la yegua Lylee Joyce, Lylee Joyce contra Hashtag Lucky, que se defiende y viene volando por la parte externa, Long Distan Love, Long Distan Love contra las punteras, que se defienden, domina Hashtag Lucky, Long Distan Love por la parte externa, está el pescueso, Long Distan Love contra el 1, que se defiende, inmensa el 7, con Tahila Pustín, está pasando, y se viene a liquidar la segunda de la tarde, ganó Long Distan Love, segundo Hashtag Lucky, tercero Lylee Joyce, cuarto para Izibela.